Hola y bienvenidos al curso de Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez y esta es la sesión número 7, Segmentación de Datos de Tablas Dinámicas. El presente tema es una extensión del tema anterior con respecto a filtrar una tabla dinámica, ya que en este caso nosotros vamos a insertar un elemento o varios elementos que nos van a ayudar a realizar el tema, en este caso segmentar los datos de una tabla dinámica. Vamos a partir del ejercicio anterior. Teníamos una tabla normal o tabla origen y la convertimos en una tabla dinámica colocando producto en columnas, vendedor en filas y suma de producto o de precio, perdón, en valores. A continuación agregamos mes como un elemento de filtrado. Si quitamos este elemento de filtrado acá y nos vamos a la ficha de analizar tabla dinámica, vamos a encontrar un elemento que dice insertar segmentación de datos. En ese elemento vamos a dar un clic y veremos que se nos aparece esta ventana que dice insertar segmentación de datos. Con ella nosotros vamos a seleccionar qué elemento vamos a utilizar o qué elementos para segmentar nuestra tabla. Podemos hacerla desde precio, desde mes, producto, vendedor. Si lo hacemos desde ID y vendedor, casi estamos haciendo lo mismo por producto y por precio o por mes. Entonces, en este caso yo voy a aceptar el de vendedor y el de producto. Lo voy a checar los dos. Bien, pude haber checado uno primero y si después no necesitaba el otro, pues bien lo podía volver a hacer del mismo, siguiendo el mismo procedimiento. Pero en este caso voy a habilitar los dos. Vamos a dar clic en aceptar y vean que nos aparecen estas dos ventanitas. Una es de vendedor y la otra es de producto. Entonces, por ejemplo, ahorita todas están marcadas, sí, mostrando toda la información que está acá. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a marcar, voy a desmarcar todo y voy a marcar solamente los primeros tres de productos y voy a marcar solo a Donai y veamos el comportamiento de la tabla. Vamos a ver, le voy a dar un clic acá y con control voy a ir dando clic, verdad, en estos controles. Ahora suelto y ya tengo una vista, verdad? Y si ustedes se fijan en la otra tabla de en la otra ventana que dice vendedor, se desmarcaron a Donai y Carlos. ¿Por qué? Porque a Donai y Carlos no han vendido ninguno de estos tres productos. Ahora, si presiono solo Hansel, me va a parecer que Hansel solamente ha vendido un antivirus. Aunque yo haya marcado estos primeros, estos primeros tres, en este caso el filtrado que estoy haciendo, porque la segmentación también es un filtrado. Entonces me muestra de que solamente Hansel, en este caso, ha vendido un antivirus para muestra esta esta tabla. Entonces, si selecciono a María, por ejemplo, ya con María ya aparece el móvil, pero el PS todavía el PS4 todavía no. Vamos a seleccionar a Mercy. Mercy sí ha vendido, perdón, ha vendido auriculares y antivirus y también móviles. Entonces, no, 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 ella no. Solo ha vendido antivirus y auriculares, verdad? Entonces, por esa razón es eso. Entonces, si ustedes modifican la ventana en productos y la ventana en vendedor, la tabla también se va a comportar. Para eliminar y quitar el filtrado o segmentación, damos un clic acá y un clic acá y volvemos la tabla de forma normal. Usa estos dos elementos para realizar tus segmentaciones y practica con la tabla que ya tienes disponible.